Uy, mira lo que dice aquí, que hay una vampira en Puerto Rico y anda matando gente, ¿qué es eso? Uy, déjame leer bien esta noticia, espérate. ¡Petty! ¿Qué pasa? Dame un vinito, Roche, corriendo, un vinito. ¿Qué tú haces? Ya tú estás con eso de Halloween desde ahora otra vez, disfrazado y con cosas, la jiva abajo. Viste, yo no estoy de Halloween, ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, yo te he explicado a ti que ahora para ver la jeva, los maridos ponen cámaras en las casas, entonces yo me tengo que disfrazar. Y mira, me vestí, mira, de empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¡Wow! Empleado de Energía Eléctrica, sobre todo tú. Una persona que sabe tanto de energía. Perdóname, Betty, si hay alguien en este país que sabe de energía eléctrica, soy yo. Tú sabes la energía que yo tengo que transmitirle a una jeva cada vez que yo le prendo la planta. ¿Tú sabes? Mamita, yo soy como palo seco, ¿entiendes? Aparte que yo tengo que estar podando el aire, limpiándola para tirar el cable. Además, nadie levanta postes como yo. Ay, Dios mío, ¿sabes? Mira, Betty, eso fue un éxito. El marido me estaba viendo por la cámara sin darse cuenta que yo le estaba leyendo el contador a la mujer. ¡Ay! Oye, ahora que yo lo pienso, yo soy como, yo soy la definición de un pillo en el contador. ¡Ay, qué gracia! Oye, de whatever, escúchate esto y ándate tú con cuidado por ahí. ¿Qué pasó? Que yo estaba aquí leyendo y me encontré con una noticia que dice que hay una vampira haciendo estragos por ahí, matando, ya van cinco víctimas. ¡Una, Betty! Hay un montón y como chupan. ¡Atiéndeme! ¡Atiéndeme! Esto es de verdad, Sammy. O sea, una vampira que ya se ha llevado en general a cinco hombres porque las víctimas son toditos hombres. Mira, ya yo le mandé un mensaje a mi Yulay y le dije que tiene que andarse con cuidado que no se vaya a aparecer la vampira, se lo chupa y lo deje seco. ¡Ay, Dios mío, Betty! ¡Cuidado! ¡A mí que me deje seco! ¡Esa es la mejor manera de morir, morir chupado! ¡Sammy! ¡Ay, Betty, yo no creo que es eso, chica! ¡Sammy, tú no te... tú cogiste las cosas en serio, hermano! ¡Ah, yo no creo que es nada de eso, muchacho! O sea, si tanto se habla de algo, es porque ese algo debe existir. Mira a mí, mira a los estrategestres, eso tiene que existir. No, aquí hay extraterrestres. El Capitolio está lleno de extraterrestres. ¡Sammy! O sea, estrategestres. Mírate eso también de los... de estos... los zombies. No, eso sí. Y yo conozco un zombie. ¿Mauricio es zombie? Es un walking dead con cuernos, mira. ¡Ay, Dios mío, Sammy, ven! ¡Ay, yo estoy hablando en serio, hermano! Yo también. Si los estrategestres y los zombies deben existir, entonces los vampiros también deben existir. Tú, tú, ándate con cuidado, papá. Con cuidado, bueno. Mira, que con cuidado ande ella, que puede morir de un estacazo. En el mismo centro del corazón. No te pones nada en serio, de verdad, nada. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Si acabas y no las pruebes. ¡Ay, Dios mío, Señor! Sammy, mi lema de hoy es bien sencillo. Cuéntame. Estoy como Star Wars. Loco que me enseñen el lado oscuro. Óyeme, 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 y ya, ya está, ya está a ley de nada. A ley de imprenta y ya, las moralejas no vienen. De verdad. ¿Ya hay? ¿Quieres escuchar la que tengo? No, claro, dale. Es de Halloween. Ok. A esta bruja, va esta muchacha para echarle un brujo a su novio, para que se enamore de ella. Y va esta bruja que le haga un hechizo. Viene la bruja, coge el caldero, le echa ancas de rana, le echa uñas de murciélago, le echa pelos de gato, lo menea, le da la poción a la muchacha, se la echa el novio, no funciona. No funciona. No. Vuelve otra vez donde la bruja, le echa lo mismo. Rana, uñas de murciélago, pelos de gato, se lo mato otra vez, se lo da, se lo echa el novio, no le funciona. Uy. ¿Qué hizo la bruja? ¿Sabes qué? Déjame hacer un amigo. Le echó las ranas, le echó las uñas de murciélago, pero no le echó los pelos de gato. Ah. Lo meneó, se lo dio a la muchacha, ya fue, se lo echó al novio, el novio cayó hechizado, enamorado de ella. Wow. Moraleja. Sin pelos es mejor. Sí, porque eso era lo que no hacía el hechizo, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Sí. Oye, y necesito a todo el corillo aquí porque tengo una súper crisis, una súper crisis reunión hoy. Lo siento, Larry, porque los muchachos no han llegado. Oye, mira, no sé si te enteraste que hay una vampira por ahí, brother. ¿En serio? Sí. No, yo por eso no cambio las doñitas, Sammy, porque las doñitas siempre están con todas esas cosas al día. Las doñitas, yo llego a la casa y lo primero que me hace me da una cabeza y ajo y se acabó. Las doñitas, Sammy. Sí. Baby, cha, la, 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 baby, cha. ¡Bien y ya! ¡Sí, Becky! ¡Hola! ¡Halloween, tricatriz! Dame, chavos, no maní. Nene, ¿qué te pasa? ¿Pasó falta? No, a mí me encanta Halloween. Yo me he visto mucho de Halloween. Es mi fecha favorita. Yo tengo un montón de disfraces. Ya, yo me disfracé de Iron Man. Ya, yo me disfracé también de Popeye. Y estoy esperando nuevos disfraces de Popeye que ya salieron porque me gusta comer espinaca. También me disfracé de Batman con su cinturón. Y a mover mi batidora. ¡Ah, ya, sí! Sí, sí, ya tenía todo listo. A ti te gusta Halloween, pero yo te tengo malas noticias. Mira, tú sabes que hay una vampira por ahí. Ah, sí, se llama Linda. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡No digas que yo lo dije! ¡Lo dijiste tú! ¡Lo dijiste tú! ¡Lo dijiste tú! ¡Yo lo escuché! ¡Yo lo escuché! ¡No, no lo digas! Además, los vampiros no existen. Porque Linda, cuando quiere ver televisión hasta tarde, me dice, Carlos, si no te acuerdas de dormir, te vas a coger un vampiro. Sí, entonces yo me voy a acostar temprano porque ella se queda viendo La Lucha Libre en Paypal View hasta bien tarde, bien tarde. Mira, Carlito, no te preocupes que si viene una vampira, yo dejo que me chupe a mí primero y una vez me chupe a mí, no va a querer chupar a más nadie. ¿Tú sabes que yo tengo una doñita que creía en eso de los vampiros? Pero, óyeme, nunca salía de noche. Todo el tiempo salía de día y ya la sé, cuando está oscureciendo, ¡fum! Se metía para adentro. ¿Verdad? Y yo a veces cogía así, la ventana, y le decía así, ¡fum! ¿Tú quieres saber dónde está tu rayito de sol? ¡Aquí está! Como no saben si los vampiros existen o no, como no puede darse cuenta. ¿Estás ready? No, ya yo estoy ready. Los vampiros no se ven en el espejo. Dios lo ve, ti. Tú eres un experto en vampiros. Claro, pero ¿qué sabes tú? Ahora tú eres Friday Night, no experto en vampiros. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Dios mío. Ok, Carlos, ¿tú quieres saber? Estás ready. Los vampiros no se ven en el espejo. ¿De verdad? Sí. No, y el fuego los mata, los mata el ajo, los mata el agua bendita, el agua bendita los mata, los rayos de sol los mata y ¿sabes qué es lo más que lo mata? ¿Y los mata el ajo? Y el ajo los mata. Ah, pues no pueden ir al metropolo a comer pan con ajo. Porque ahí pueden morir. No, ellos comen sangre. Carlos, ¿y sabes lo más que lo mata? Un estacazo en el mismo medio del corazón. ¿Y no se ven en los espejos? No, no se ven en los espejos. Yo siempre ando con espejo aquí. Mira, ¿tú ves? Sí. ¡Betty, no te ves! Claro que no me veo porque tiene el espejo en el revés, nene. Ah, es verdad. Dios mío, claro que me veo, estoy ahí. Sí, ah, es verdad. Lo tenía al revés. Yo me veo. Ah, sí. Eso era, que lo tenía al revés. Sangrado. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en Mauricio para que todos se enamoren de mí. Mauricio, espérate, espérate un momentito, Mauricio. Soy el nuevo y mejorado Mauricio. El más sexy, el más chulo, el más suculento. Oh, Mauricio, ¿tú estás en día o qué? No, ya mismo, regalo el cupcake. Ah, Mauricio. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Yo no te veía así de alegre desde el día que te divorciaste. Y fíjate, y te duró poco porque un ratito después el juez te dijo lo que tenías que pagar. ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, porquería, vente! Venga, venga para acá, que les voy a contar. ¡Venga! Espérate, espérate, que no quiero enterar, pero espérate un momento, espérate un momento, muchacho. Ustedes, hay que esperar a Luis, no ha llegado. ¡Luiso está de vacaciones! No, grito. Está de vacaciones, Luiso. Pero ¿por qué lo gritan, nene? Porque está de vacaciones. No me entienden cada vez que lo digo. ¿Dónde lo dices? Ya, viene pronto. Ok. Pero total, tú no eres de los men. Tú no puedes estar aquí. Diablo, Carlos, hermano, yo puedo esperar a este tipo de comentarios de uno de estos, hermano, pero de un tipo como tú. ¡Vete pa' la barra, barra, barra! ¡Vete pa' la barra, barra! ¡Vete pa' la barra, barra, barra! ¡Vete ya! Ojalá, ojalá no los encuentre las vampiras, de verdad. ¡Vete a Dios! ¡Vete a Dios! Ok, escuchen eso. No, 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 no. Perdóname, Mauricio, pero yo llegué primero, flaco. ¿Entiendes? Y yo tengo una súper crisis. Tienes que escuchar la mía primero y después escuchamos la tuya. No, hombre, no. Cuenta la tuya. Ok, muchachos. Escuchen esto. Escuchen esto. Tengo una doñita nueva. Ella me encanta. El problema es que, hermano, que no le gusta nada. O sea, escúchate esto. La llevo un chinchorro. No le gusta. Le compré un vasito de carrucho. No le gusta. Le compré un caloncito de Mavi. No le gusta. O sea, le traté de... ¡Guárdame eso! ¡No le gusta! O sea, nada. No le gusta nada, hermano. Son dos problemas bien grandes, brother. Dos. O sea, no le gusta nada. Necesito que me ayuden con eso. Mira, Larry, tú estás aquí con el Wikipedia del amor. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Olvídate. Todo eso que dijiste no es ningún problema. Yo te voy a resolver. No es ningún problema. ¿Cuál es el segundo problema? Vamos a ver. Bueno, el segundo problema es que la hija no me quiere. Ay, Larry, Larry, por favor. Por favor, es en serio, hermano. Como si los hijos mandaran a los pies. Mira, Betty, vete para allá. Tú no sabes de lo que estás hablando. Pero tú tampoco. Tú eres pai, tú eres mai. Tú no sabes nada. Dios mío. Arranca para allá atrás. Ay, Larry, Larry, Larry. Por favor, Betty, bien duro en la mano. Sorry. ¿Estás bien? No. ¿No estás bien? No estás bien. Ok. Déjame guardar la mano. Te metiste un azote. Poquito duro aquí. Agúntame la mano ahí. Ok. Mira, lo que te iba a decir es que los hijos no mandan a los pies. Déjame decirlo con esta mano. Los hijos no mandan a los pies. Mira, mira. Lo que pasa es que no sé que los hijos no mandan a los pies, pero la hija de ella. Mano, la hija es bien fuerte. Larry, 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 mi pequeño saltamonte. Larry, si tú estás enamorado de la doñita, lo único que tienes que hacer es hablar con la hija. Exacto. Es la mamá de Linda. ¡Diablo! 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 ¡Perdón, perdón! ¡Manote, jo! ¡No basta! ¿Tú quieres que te saquen el corazón? ¡Ah! ¡Sangre fría! ¡Tú no sabes que la mamá de Linda es más fuerte que Linda! Mira, hermano, caballote, yo te soy sincero. En eso yo no te puedo ayudar porque ese tipo de mujeres es bien particular. Solamente le gustan los mamalones. Así que que Carlos... Es verdad, es verdad, es verdad, me gusta lo... Mira, si quieres yo te puedo ayudar, no sé, te puedo dar unas técnicas. Dale, ayúdame, Carlos, porque tú eres el único mamalón que yo conozco. Por eso, por eso. Este, lo que tienes que hacer es... Anota, anota. Es sencillo. Sencillo. Ajá, no, eso no lo tienes que poner. No lo pongo. Eso te lo estoy diciendo yo. Ok, no lo pongo. Tienes... Tienes... Que hacer... Que hacer... Siempre... Siempre... Lo que ella... Lo que ella... Diga. Diga... Cacho, yo tengo a Linda a chocar con eso. ¿Eso es todo? Cacho, la tengo a chocar con eso. La tengo, la tengo aquí. Cada vez que dice algo, yo estoy ahí. Tú puedes hacer eso. Todo lo que ella diga, tú tienes que hacerlo y tú vas a seguir ahí. Ahí va a estar la chocaera. Ahí la duerme, tú sabes, porque... Ya, Carlos, ya. Eso es todo. No, 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 hay más. Hay más, ok. Dos, paso dos. Siempre vas a decir... Espérate, suave, Carlos. Siempre... Vas a decir... Vas a decir... Sí, mi amor. A todo. ¿A todo? Sí, mi amor. A todo lo que ella diga. Todo lo que ella diga. Sí, mi amor. Así mismo. Anótalo ahí. Ok. Sí, mi amor. Eso es todo. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Pues, muchachos, yo la cita aquí, ok. Ok, ella supone que venga a mí. Sí, viene para acá. Viene para acá. Ok, ok. Agua, agua. Agua, agua. ¡Suegra! ¡Mi amor! ¡Sí! ¡Ven a acá en unos besitos! ¡Ay, mi yerno! ¡Ay, mi niño! ¡Sí! Mi yerno es el que más yo quiero. Mi vida, te traje una sorpresa. A que no sabes lo que te compré. ¿Y qué le compraste? El disfraz que tú querías. ¡Ay, que yo quería el de Popeye! ¿Uno bailecito? Sí. ¿Uno bailecito? Sí, sí. ¿Un bailecito? Sí, sí. ¿Una bailecita? Sí, sí. ¿Una bailecita? ¿Qué? Este ya, ya lo voy a poner mañana, ¿sí? Ya, te lo vas a poner y nos vamos a ir a tricotear. Te voy a llevar por el vecindario de casa. Y te voy a llevar a los shopping centers. Pero una cosita, una cosita que tienes que saber. Tienes primero que siempre llevarte de la manita conmigo para que no te pase nada. Sí, para que no me pierdas. Eso es muy importante. Y vamos temprano porque ya de noche no es bueno salir a tricotear. Me puedes llevar. Sí, mi vida. Y entonces ahí te puse que tiene unos colores bien brillantes porque no te me pierdas y te me pruebas la careta para ver si los ojitos están cómodos y si puedes respirar bien. Está bien. ¡Ay, mi vida! Vamos a pasarla bien. Te vas a ver también. Y voy con los comer dulces. Sí, pero antes de comer dulces, ¿qué vas a hacer con los dulces? ¿Piensa? Enseñártelos todos para que tú los abras para ver si no están abiertos. Y entonces después, ¿qué haces cuando yo te doy permiso? No, ¿cómo? ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¿Quién va a salir? La mejor suegra. ¡Sí, mi amor! Ya veo que estás aquí con tus amigotes. ¡Sí, mi amor! ¿Y a este qué le pasa? ¿Tú estás idiota, eh? ¡Sí, mi amor! ¿Tú estás tratando de tomarme el pelo a mí? ¡Sí, mi amor! Pues echa pa' allá. ¡Echa pa' allá! ¡Echa pa' allá! ¡Sí, mi amor! No quieren saber lo que es bueno. ¡Sí, mi amor! ¿No funcionó? Sí, mi amor. No está funcionando. Mira. Este, ok. Tienes que... O sea, tienes que hacer otra cosa. Vamos a... Ok. Déjame ir. ¡Carlo! Sí. Ven acá. ¿Puedo ir? Vaya, mi amor, pero con cuidado. No se le rompa el disfrazito. Y entonces se le salga la letita. ¿Qué pasó? ¿No funcionó? Bueno, lo que pasa es que... No es fácil ser mamalón. No es fácil ser mamalón. Todos tenemos diferentes caras. Mira, mira la de Sammy, de puerco. Mira la de Mauricio, de Cuenlú. Yo tengo cara de mamalón. Trata de poner mi cara. ¿La tuya? Sí. ¿Cuánto le debo? Por la gafa. ¡No te sale! Tienes que aguateriarla, como se dice, no como se diga. Tienes que servir un alcahuete con ella. Alcahuete, alcahuete. Mira, por ejemplo, cuando Linda llega a casa... Espera, espera. ...de trabajar... No lo... Aprende tú lo es, mi amor. Ok. Cuando Linda llega a trabajar a casa, yo rápido le quito las botas. Y le doy un masaje en los piecitos. Entonces le busco una cerveza. ¿Se lo chupa o no? No, le doy un masaje. Un masaje. Sí. Entonces después le traigo una cerveza, que ya se la tomó bien fría. Cerveza. La siento en la butaca, le pongo dos cojines para que no le duele la silla. Cerveza, cojín y masaje. Cerveza, cojín y masaje. Cerveza, cojín y masaje. Cerveza, cojín y masaje. No te confundas de cojín. Es cojín. Ok. Sí. Betty, cerveza. Cerveza. Cerveza, cojín y masaje. ¿Qué? Ok. Sí, mi amor. No quiere un cojín. ¿Y tú no quieres un co... Cotazo? Eche para allá. Sí, mi amor. Eche para allá. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Muchacho, lo hice mal. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Muévete. Sí, mi amor. Ridículo. Tú se pica. Carlos Reyn de Jiménez. ¿Se puede saber por qué, demonios, tú estás disfrazado? Yo no te dije en casa mil veces que no quería que te disfrazaras. Baja la voz. Estoy a mi amiga. Estoy de baby child. Y está tu mamá aquí. Baja la voz. 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 Subo la voz. Frente a quien sea y en donde sea. No donde sea. Ahí está. Y me baja la voz. Ahí está. ¿Lo tiene claro? Además, en Terce, que eso se lo compré yo a él. Y además le compré otro. Mami, me está haciendo mueca. Ese niño no está haciendo nada. Me está haciendo mueca. Míralo, míralo. Ahora mismo. Y ahora, ¿qué me picó algo? ¿Qué? Ay, mi vida. Sana, que sana culito de rana. Si no sana hoy. Ya me siento, me cao. Ay, qué lindo, mi vida. Carlos, quítate eso. Carlos, déjate eso. Carlos, quita. Carlos, deja. Carlos, quita. Carlos, deja. Quita. Deja. ¡Qué loco! Me rito, me rito. Me rito. ¡Ay, Dios mío! ¡Doble! Soy un chanquito. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo para acá, sácalo para acá. Ahora, tú entiendes por qué te odian los amigos de tu marido, ¿verdad? ¡Sí, mi amor! ¿Qué? ¡No, mi amor! Yo quiero disfrazarme en Halloween. Yo siempre lo digo, todos los años me quiero disfrazarme en Halloween. Ay, tan chulo que se ve con ese tiburón. Ay, vaya, tan lindo. ¡Sí, mi amor! Yo te voy a decir una cosa aquí. Ay, Dios mío. La próxima vez que me digas sí, mi amor, te voy a dar esa galleta que vas a estar dando vueltas por un año. Porque yo no soy tu amor. Simi, amor, obis, voy a ir mañana. Dale, dale. Mami, 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 es que a mí no me gustan los disfraces. Y diles por qué no te gustan los disfraces. Dale. No, mami. Pero dale, dale, dale. No, mami, 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 ¿por qué? No, mami, no. Mami, no. ¿Saben por qué? Porque cuando era chiquitita, chiquitita, se quiso vestir de brujita, con una máscara horrible de bruja. Y cuando se la quitó parecía que la tenía puesta en los cuadros. Y desde entonces le llaman brujilda. Igual que aquella media, que de chiquitita iba a la escuela, es una escoba escolar. Es una escoba escolar. Mami, mami, eso no es cierto, eso no es cierto. A mí no me gustan porque para mí eso es una charrería. Estáis mal, tembol, tembol. Linda, quizás no es el momento, voy a apropiarlo. Es que yo quería, ¿verdad? A ver si tú me dabas permiso para sacar a tu mamá a salir y eso. ¡No! Aguante un momentito ahí, señorita. Pero eso lo decido yo. ¡Toma! ¡Toma! Ja, 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 no. Y tú, Carlos Pérez Jiménez, arranca para casa y quítate eso. No te lo quites. Te lo quitas. No se lo quitas. Sí se lo quitas porque lo digo yo. Y yo soy tu madre. Sí, mi amor. Y yo soy su esposa. Y yo soy su suegra. Se lo quita. No se lo quita. ¡Quítamelo a mí! ¡Quítamelo a mí! ¡Quítamelo a mí! No me sigan. Ok. Vengan acá. ¿Les puedo contar ahora mi alegría? Dale, dale. Dale. Escuchen. Tengo una enamorada. Sí, claro. Tienen 20 enamoradas, Mauricio. 30 enamoradas, Mauricio. 40 enamoradas, Mauricio. Hola, Mauricio. Mi amor. Qué bueno verte. Hola, yo soy Sammy Love. Yo soy Sammy Love. Qué rico hueles. Así soy, negra. Huéleme a mí, huéleme a mí. Huéleme completo. Aquí estoy para que me huela. Me gustan puros. Échate para allá. Sammy, Sammy. Écha para allá. Sammy, 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 Sammy. Ven acá. No la mire. No la estoy mirando. No la mire, no la mire, no la mire. No la puedes mirar mucho. Y además, mírame a mí, mírame a mí. Mira esto. No se ve aquí. Se ve brutal. No, no, que atiéndeme, que mira, 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 mira. No se ve. Mauricio, no se ve. Mauricio. No se ve. Déjame pa. Mau. Espera un momentito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mauricio. Es una vampira. Es una vampira. Es una vampira. ¿De verdad? De verdad, de verdad. Qué bueno que chupes. No, 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 no. Ah, cállese de la boca. No, no lo hagas. Silencio. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Muy mal. No lo hagas. No lo hagas. Ven, 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 ven. Ven acá. Está caliente. Bien, bien caliente. Mauricio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Una preguntita nada más. ¿Qué tipo de sangre eres? Ah, o ves, pero negativo porque todo me sale mal. Mauricio. Mauricio, no se vea. Mauricio, no se vea. Sí, voy a ser. Mauricio. Mauricio, no. No te metas. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que el poder solamente lo tiene con las mujeres. Conmigo no, Mauricio. No caigas nunca. Tú tampoco. Ven acá. Ok. Ven acá. Vale. Ven acá. Dejenme. Ah. Ah.